¡Alelelele! Vamos a ver todos y monas ¡Alelelele! ¡Alíñese, alíñese, alíñese! ¡Habarío, lo hicieron de todo Guajara! Que haya llegado a todos los que sepan ¡Ale! Que haya llegado a todos los que sepan ¡Ale! ¿Dónde está la gente que no va a ver el rollo de su pueblo? Los que no saben rueran los sentidos ¡Ale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!